A menudo, pensamos en cosas horribles como el asesinato, el adulterio y la blasfemia contra el Espíritu Santo. Sin embargo, hay otros pecados que desagradan a Dios, pero a los que no prestamos tanta atención ni los consideramos relevantes, porque se han convertido en algo habitual en nuestra vida cotidiana. Resulta que el hecho de que hay errores que formen parte de nuestra rutina no significa que no disgusten a Dios. Mira lo que dice la Biblia. El que practica el pecado es del diablo, porque el diablo peca desde el principio. Para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. Todo aquel que es nacido de Dios no practica el pecado, porque la simiente de Dios permanece en él. Y no puede pecar, porque es nacido de Dios. Primera de Juan 3, 8 y 9. Debes darte cuenta de que todo pecado es malo porque nos aparta de la presencia de Dios. Por eso es tan importante que reconozcamos y nos arrepintamos de cada uno de nuestros pecados. En este video, quiero mostrarte tres pecados muy comunes en nuestras vidas que desagradan a Dios. Primero, el pecado de mentir. El rey Salomón escribió en uno de sus proverbios, El Señor aborrece los labios mentirosos, pero se deleita en los que dicen la verdad. A veces pensamos que una mentira aquí y una mentira allá no son gran cosa. Mentimos en el trabajo, ocultamos esto o aquello a nuestra pareja, traicionamos a un amigo y así sucesivamente. Sin embargo, mentir es algo terrible. Además de destruir relaciones y causar injusticias, también puede matar. Y eso es exactamente lo que les ocurrió a Ananías y Zafira. La Biblia dice que esta pareja ayudó a sostener la iglesia poco después de que Cristo resucitara de entre los muertos y regresara al cielo. En una ocasión, vendieron la tierra que poseían con el fin de utilizar el dinero para apoyar el ministerio. Sin embargo, decidieron quedarse con parte del dinero, pero se lo ocultaron a Pedro. Entonces el Señor desenmascaró la mentira al apóstol y el precio para ellos fue muy alto. Esto es lo que dice. Entonces Pedro preguntó. Ananías, ¿cómo permitiste que Satanás llenara tu corazón hasta el punto de mentir al Espíritu Santo y quedarte para ti parte del dinero que recibiste por la propiedad? No te pertenecía y después de vendida no estaba el dinero en tu poder. ¿Qué te llevó a hacer algo así? No mentiste a los hombres, sino a Dios. Cuando Ananías oyó esto, se desplomó y murió. Gran temor se apoderó de todos los que oyeron lo que había sucedido. Nótese que Ananías y Zafira no murieron porque recibieron parte de la venta de esta tierra. De hecho, podrían haberse quedado con parte del dinero porque era de su propiedad. Lo que no agradó al Señor fue el hecho de que mintieran al apóstol Pedro y dijeran que habían regalado todo el dinero que habían ganado con este comercio. ¿Has visto alguna vez la gravedad de una simple mentira? ¿Te das cuenta de lo peligrosa que puede ser? Deja este pecado cuanto antes, pues el Señor odia los labios mentirosos. Elige a Cristo, pues Él es el camino, la verdad y la vida. El segundo pecado es la envidia. Este es otro pecado muy común en nuestras vidas que debemos evitar. El apóstol Pablo dijo, Si vivimos por el Espíritu, andemos también por el Espíritu. No seamos engreídos ni provocadores ni envidiosos unos de otros. Gálatas 5.25 La envidia es un pecado muy grave que puede llevarnos a la destrucción. La envidia significa querer tener lo que otro tiene. Los envidiosos no pueden alegrarse cuando otro es bendecido e incluso odian a su hermano porque tiene lo que ellos quieren. Y eso es exactamente lo que le ocurrió a Saúl, que empezó a ver la destrucción de su vida y de su reino cuando empezó a envidiar a David. El profeta Samuel relató, Cuando los soldados volvían a casa después de que David hubiera matado a los filisteos, las mujeres de todas las ciudades de Israel salieron a recibir al rey Saúl con cantos y danzas, con panderetas, con música alegre y con instrumentos de tres cuerdas. Mientras danzaban, las mujeres cantaban, Saúl ha matado a miles y David a decenas de miles. A Saúl le irritó mucho este coro y dijo molesto a David, Le han atribuido decenas de miles, pero a mí solo miles. ¿Qué más te falta si no un reino? A partir de ese momento, Saúl miró a David con envidia. En este pasaje vemos que Saúl estaba tan celoso de la popularidad de David que se cegó espiritualmente. El pueblo celebraba la victoria del ejército israelita y honraba a su rey, pero él solo veía reconocimiento para David, que en aquel momento no era más que un soldado. Nótese que si la canción solo hubiera dicho que Saúl había matado a miles de personas, sin duda se habría alegrado porque era un logro muy importante, pero frente a las decenas de miles de David, el rey decidió comparar la gran diferencia entre ambos y así su gran éxito en la batalla disminuyó a sus ojos. Como si el hombre del que se dice que mató a uno en la batalla hubiera hecho poco. El gran problema de los envidiosos es que no se contentan con ser grandes en lo que hacen, quieren ser los mejores y los más grandes. Y si seguimos leyendo el libro de 1 Samuel, Veremos que después de este episodio, Saúl abandonó la presencia de Dios, comenzó a perseguir a David y a actuar según sus emociones, y como resultado, su vida y su reino fueron destruidos. Así que no dejes que los celos te cierren los ojos y te alejen de la presencia del Señor. Más bien, vive y camina según el Espíritu de Dios, porque solo Él puede salvarte del pecado. En lugar de ser celoso, elige amar a la gente y regocijarte en sus logros. Y el tercer pecado es la rebelión. ¿Cuántas veces nos rebelamos contra Dios por cosas pequeñas? ¿Basta que una oración quede sin respuesta o que un sueño se frustre para que nos revelemos y dudemos del poder y la bondad del Señor? Pero sepan que este es un pecado tan grave que el profeta Samuel lo comparó con la brujería. Mira lo que dijo. La rebelión es como el pecado de brujería, y la arrogancia como la maldad de la idolatría. Dios odia la rebelión hasta tal punto que la Biblia dice que una vez envió un gran castigo a los hebreos que estaban cruzando el desierto hacia Canaán. En el libro de Números, vemos que Coré, Datán, Abiram y otras 250 personas ya no querían escuchar a Moisés. Y esta actitud no le gustaba nada a Dios, porque la rebelión contra Moisés significaba rebelión contra el Señor mismo, ya que Él lo había elegido. Así que Moisés oró y le dijo a Coré, El que el Señor elija será un hombre consagrado. Al día siguiente, Coré y 250 hombres fueron a reunirse con Moisés en el tabernáculo y comenzaron a quemar incienso. Pero sólo los sacerdotes podían hacerlo. Entonces Dios ordenó al pueblo que se mantuviera alejado de Coré y sus amigos. De repente, el Señor abrió un enorme agujero en la tierra y tragó a Coré, Datán, Abiram y a todos sus seguidores, junto con sus familias y posesiones. Fue un castigo severo por su rebelión contra la autoridad establecida por Dios. Debemos recordar que Dios es soberano y justo, y que su voluntad debe prevalecer sobre la nuestra. En resumen, estos tres pecados mentir, envidia y rebelión son comunes en nuestras vidas, pero debemos esforzarnos por evitarlos y arrepentirnos si caemos en ellos. Sólo al seguir el camino de Dios y obedecer sus mandamientos, podremos vivir una vida que le sea agradable y honrada. Esperamos que este contenido te sea de mucha bendición. Y no olvides regalarnos un me gusta, ya que cuando lo haces, YouTube recomienda nuestros videos a más personas. También suscríbete y activa la campanita y comparte este video con más personas.